Estamos en casa, tenemos uno que otro inconveniente doméstico, más ahora que usamos muchísimo nuestros artefactos electrónicos. Lo interesante de esto es que ahora las aseguradoras otorgan beneficios que nos ayudan con estos temas cotidianos. Veamos. Por la nueva normalidad y la restricción de movilidad, la convivencia familiar dentro de una casa genera eventualidades de tipo doméstico que pueden ser resueltas con un seguro de hogar. Los principales beneficios que ofrece nuestro producto Oriente Hogar son asistencia técnica a través de especialistas en cerrajería, vidrería, plomería, para que puedan asistirnos en caso de tener alguna emergencia de este tipo. También contamos con profesionales especializados en arreglo y reparación de electrodomésticos o de línea blanca en caso de también necesitarlos. Las tareas menores del hogar, como la colocación de cuadros, la instalación de luminarias, también pueden ser asistidas por un profesional. La teleeducación se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos. Esta también puede tener asistencia profesional a través de consultas sobre problemas menores de conexión a internet. Por supuesto, nuestras mascotas también deben estar protegidas. Nuestro producto, pensando en eso, ha incluido también una asistencia veterinaria telefónica que puede asistirnos en caso de que nuestra mascota se encuentre enferma o presente malestar o síntomas de estarlo. El propósito principal de este tipo de servicio es brindar soluciones integrales eficientes, dinámicas, personalizadas e innovadoras.